A continuación presentaremos el relato más completo sobre la guerra entre Jesús y Satanás cuando el Cristo llegó a los infiernos para rescatar a todas las almas que se encontraban encarceladas en prisiones de oscuridad y lo encontramos en el Evangelio de Nicodemo. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Así dice el relato. Satanás discute con la furia en los infiernos. Satanás, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la furia. «Prepárate a recibir a Jesús, que se van a gloria de ser el Cristo y el Hijo de Dios y que es un hombre temerosísimo de la muerte, puesto que yo mismo lo he oído decir, mi alma está triste hasta la muerte». Y entonces comprendí que tenía miedo de la cruz. Además añadió, «Hermano, fortifiquemos este lugar para poder retener aquí prisionero al llamado Jesús que, al decir de Juan y de los profetas, debe venir a expulsarnos de aquí, porque ese hombre me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitud de recursos». «A los que yo había matado, Él les devolvió la vida. Hubo otros que yo había visto ciegos y privados de la luz, y por cuya cuenta me regocijaba, al verlos quebrarse la cabeza contra los muros y arrojarse al agua y caer al tropezar en los atascaderos. Y he aquí que este hombre, venido de no sé dónde y haciendo todo lo contrario de lo que yo hacía, les devolvía la vista por sus palabras. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro en la fuente de Siloé, y aquel ciego recobró la vista. Y no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores y me alejé de Jesús. Y habiendo encontrado a un joven, entré en él y moré en su cuerpo. Ignoro cómo Jesús lo supo, pero es lo cierto que llegó a donde yo estaba y me intimó la orden de salir. Y habiendo salido y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos, lo que hice y los estrangulé. Y la furia, respondiendo a Satanás, dijo, ¿Quién es ese príncipe tan poderoso y que sin embargo teme a la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo. Si pues, tú eres tan poderoso, ¿quién es ese Jesús que temiendo la muerte se opone a ti? Si hasta tal punto es poderoso en su humanidad, en verdad te digo que es todopoderoso en su divinidad y que nadie podrá resistir a su poder. Y cuando dijo que temía a la muerte, quiso engañarte y constituirá tu desgracia en los siglos eternos. Pero Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo, ¿Por qué vacilas en aprisionar a ese Jesús, adversario de ti tanto como de mí? Porque yo lo he tentado y he excitado contra él a mi antiguo pueblo judío, excitando el odio y la cólera de éste, y he abusado la lanza de la persecución, y he hecho preparar madera para crucificarlo y clavos para atravesar sus manos y sus pies, y su muerte está próxima y te lo traeré sujeto a ti y a mí. Y la furia respondió, ¿Quién es, pues, ese Jesús que por su palabra me ha arrancado muertos? ¿Es quizá el que me ha vuelto a la vida por su palabra imperiosa a Lázaro, fallecido hacía cuatro días, lleno de podredumbre y en disolución, y a quien yo retenía como difunto? Y Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo, Ese mismo Jesús es. Y al oírlo, la furia repuso, Yo te conjuro por tu poder y por el mío, que no lo traigas hacia mí. Porque cuando me enteré de la fuerza de su palabra, temblé, me espanté, y al mismo tiempo, todos mis ministros impíos quedaron tan turbados como yo. No pudimos retener a Lázaro, el cual con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila, salió de entre nosotros y esta misma tierra que retenía su cuerpo privado de vida, se la devolvió. Por donde ahora sé que ese hombre que ha podido cumplir cosas tales, es el Dios fuerte en su imperio y poderoso en la humanidad, y salvador de esta, y si le traes hacia mí, libertará a todos los que aquí retengo en el rigor de la prisión, y encadenados por los lazos no rotos de sus pecados y por virtud de su divinidad, los conducirá a la vida que debe durar tanto como la eternidad. Jesús entra triunfante en los infiernos. Y mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno que decía, Abrid vuestras puertas, vosotros príncipes, abríos puertas eternas que el Rey de Gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás, Anda, sal y pelea contra él. Y Satanás salió. Entonces la furia dijo a sus demonios, Cerrad las grandes puertas de bronce, Cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes cerraduras, y poneos todos de sentinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron, Devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la gloria. Y otra vez se oyó la voz de trueno que decía, Abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la gloria quiere entrar. Y la furia gritó rabiosa, ¿Quién es el Rey de la gloria? Y los ángeles de Dios contestaron, El Señor poderoso y vencedor. Y en el acto, Las grandes puertas de bronce volaron en mil pedazos, Y los que la muerte había tenido encadenados, Se levantaron. Y el Rey de la gloria entró en figura de hombre, Y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Y rompió los lazos, Que hasta entonces no habían sido quebrantados, Y el socorro de una virtud invencible nos visitó a nosotros, Que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas, De nuestras faltas, Y en la sombra de la muerte de nuestros pecados. Al ver aquello, Los dos príncipes de la muerte y del infierno, Sus impíos oficiales, Y sus crueles ministros, Quedaron sobrecogidos de espanto en sus propios reinos, Cual si no pudiesen resistir, La deslumbradora claridad de tan viva luz, Y la presencia del Cristo, Establecido de súbito en sus moradas. Y exclamaron con rabia impotente, Nos has vencido. ¿Quién eres tú, A quien el Señor envía para nuestra confusión? ¿Quién eres tú, Tan pequeño y tan grande, Tan humilde y tan elevado, Soldado y general, Combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la gloria, Muerto en una cruz y vivo, Puesto que desde tu sepulcro, Has descendido hasta nosotros? ¿Quién eres tú, En cuya muerte ha temblado toda criatura, Y han sido conmovidos todos los astros, Y que ahora permaneces libre entre los muertos, Y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú, Que redimes a los cautivos, Y que inundas de luz brillante, A los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados? Y todas las legiones de los demonios, Sobrecogidos por igual terror, Gritaban en el mismo tono, Con sumisión temerosa, Y con voz unánime, Diciendo, ¿De dónde eres Jesús, Hombre tan potente, Tan luminoso, De majestad tan alta, Libre de tacha, Y puro de crimen? Porque este mundo terrestre, Que hasta el día, Nos ha estado siempre sometido, Y que nos pagaba tributos, Por nuestros usos abominables, Jamás nos ha enviado un muerto tal como tú, Ni destinado semejantes presentes a los infiernos, ¿Quién pues eres tú, Que has franqueado sin temor, Las fronteras de nuestros dominios, Y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, Sino que pretendes librar, A los que retenemos en nuestras cadenas? Quizá eres ese Jesús, De quien Satanás, Nuestro príncipe, Decía que, Por su suplicio en la cruz, Recibiría un poder sin límites, Sobre el mundo entero, Entonces el rey de la gloria, Aplastando en su majestad a la muerte bajo sus pies, Y tomando a nuestro primer padre, Privó a la furia de todo su poder, Y atrajo a Adán a la claridad de su luz, Y la furia, Bramando, Aullando, Y abrumando a Satanás con violentos reproches, Le dijo, ¿Qué has querido hacer? ¿Has querido crucificar al rey de la gloria, Sobre cuya ruina y sobre cuya muerte, Nos habías prometido tan grandes despojos? ¿Ignoras cuán locamente has obrado? Porque he aquí que este Jesús disipa por el resplandor de su divinidad, Todas las tinieblas de la muerte, Ha atravesado las profundidades de las más sólidas prisiones, Libertando a los cautivos, Y rompiendo los hierros de los encadenados, Y he aquí que todos los que gemían bajo nuestros tormentos, Nos insultan y nos acribillan con sus imprecaciones, Nuestros imperios y nuestros reinos, Han quedado vencidos, Y no sólo no inspiramos ya terror a la raza humana, Sino que al contrario, Nos amenazan y nos injurian, Aquellos que, muertos, Jamás habían podido mostrar soberbia ante nosotros, Ni jamás habían podido experimentar Un momento de alegría durante su cautividad, Príncipe de todos los males, Y padre de los rebeldes e impíos, ¿Qué has querido hacer? Los que desde el comienzo del mundo hasta el presente, Habían desesperado de su vida y de su salvación, No dejan de oír ya sus gemidos, Rey inmundo, Poseedor de las llaves de los infiernos, Has perdido por la cruz, Las riquezas que habías adquirido por la prevaricación, Y por la pérdida del paraíso, Toda tu dicha, Se ha disipado, Y al poner en la cruz a ese Cristo Jesús, Rey de la gloria, Has obrado contra ti y contra mí, Sabe para en adelante, Cuántos tormentos eternos y cuántos suplicios infinitos, Te están reservados bajo mi guarda, Que no conoce término, Luzbel, Monarca de todos los perversos, Autor de la muerte y fuente del orgullo, Antes que nada, Hubieras debido buscar un reproche justiciero, Que dirigir a Jesús, Y si no encontrabas en él falta alguna, ¿Por qué sin razón has osado crucificarlo injustamente, Y traer a nuestra región al inocente y al justo, Tú que has perdido a los malos, A los impíos y a los injustos del mundo entero? Y cuando la furia acabó de hablar así a Satanás, El Rey de la gloria dijo a la primera, El príncipe Satanás quedará bajo tu potestad por los siglos de los siglos, En lugar de Adán y de sus hijos que me son justos, Si este material fue de tu agrado, Suscríbete a este canal, Y activa la campana de notificaciones, Para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.